Amados y amadas del Señor, recién a ustedes un abrazo muy especial y un saludo caluroso desde aquí, desde este panorama tan espectacular en Barichara, en Colombia, aquí en Santander. Quiero aprovechar esta piedrita sobre la que estoy sentado para compartirte un salmo de protección divina frente a las dificultades de la vida. Dice el salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán, engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora dice el versículo 4, este es el que a mí me impacta, dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Yo no sé cuáles son los temores que tú estés atravesando, pero déjame recordarte que Jehová puede librarte de todos ellos, pero para que sea librado de los temores tú tienes que buscar a Jehová, esa es la parte fundamental e importante. Luego dice el versículo 6, dice este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de sus angustias, ya nos ha librado de temores, ahora nos está librando de angustias. ¿Cuál es la angustia que tú tienes que pareciera que estás como en un lugar donde yo estoy sentado? ¿Cuál es esa angustia que te quita el sueño, la paz, la tranquilidad, que no te deja caminar tranquilo el camino de la vida? ¿Cuál es esa angustia? ¿Una enfermedad? ¿Seguro es una situación financiera? ¿Tal vez es un problema matrimonial? ¿O seguro la relación con tus hijos? No lo sé. Pero la Biblia dice en el versículo 6 del Salmo 34, dice este pobre clamó y lo oyó Jehová. Hay una garantía bonita, la garantía de que cuando clamamos a él, él nos escucha, él nos responde. Mira, si tú miras todo este panorama, todo este horizonte, todo esto le pertenece a Dios, él lo creó, él sostiene y sustenta esta tierra. ¿No crees que también va a sustentar tu problema? ¿No crees que también te va a ayudar? ¿No crees que él también te va a dar la mano? Tú la interesas, porque todo esto que nosotros vemos aquí no es más importante para Dios que tu vida. Tú vales más para él. Incluso él dice que si las aves del cielo, él las sustenta poniendo comidita y dándoles el alimento, ¿cuánto más no lo hará por ti? ¿Cuánto más no lo hará por nosotros que somos sus hijos maravillosos? Por eso el Salmo 34, 6 dice que en medio de las angustias podemos buscarlo, podemos clamar y él nos va a responder. Pero esto no termina ahí, sino que dice el versículo 7, mira, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú tienes temor a Jehová, cuando tú respetas al Señor, hay una garantía maravillosa, dice el Señor, que el ángel del Señor, el ángel de Jehová viene a tu alrededor, él te vigila, él está pendiente de ti y no solo está pendiente, sino que te defiende. ¿Y sabes qué significa defender? Significa que está dispuesto a pelear por ti, está dispuesto a poner ejércitos por ti, él pelea por ti. Y el versículo 8, leeremos dos más, el 8 me gusta mucho, porque el 8 dice, Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. Gustad y ved que Jehová es bueno. ¿Qué significa gustar? Gustar significa probar, y para poder probar hay que ponerse un poquitito en la boca, necesitas ponerte un poquitito del nombre de Jehová en tu boca, para que te des cuenta que él es bueno, que es misericordioso. Probar es darnos una degustación del Señor, así como cuando vas a los centros comerciales y te dan una degustación de un producto, y tú dices, wow, me han gustado, me ha encantado. Cuando tú pruebas al Señor, te lo llevas a tu casa, no echas en la canasta comercial de tu vida, pues hoy te invito para que pruebes al Señor y te lo lleves contigo a la casa. Y no lo dejes ir, no lo saques. Y el último texto que quiero leerte, dice el versículo número 9, Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué es lo que te está faltando a ti? Paz, tranquilidad, armonía, gozo, paz, venilidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que te está faltando en tu vida? Desde este lugar maravilloso te digo que lo que te falta a ti no es una pareja. Lo que te falta a ti no es dinero. Lo que te falta a ti no es reconocimiento. Lo que te falta a ti no es salud. Lo que a ti te falta se llama Jehová de los ejércitos. Si caminas con el Señor, Él va a caminar contigo. Y si Jehová va contigo, nada te va a pasar. Porque Romanos 8, 28 dice que todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Desde este lugar quiero elevar una oración por ti, si me lo permites. Padre maravilloso que estás en el cielo, honra, gloria y alabanza damos a tu nombre. Señor, gracias por este momento que nos permite para reflexionar con estas personas. Bendíceles y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sea cual sea la dificultad que estés enfrentando, recuerda que hay victoria en el nombre del Señor. Desde aquí, un abrazo especial y que el Señor te acompañe, te bendiga y te guarde. Chao, chao.